¡Hola a todos! Es el Roxy y hoy estoy aquí con... Ana del canal de Una Dash of Moxie ¡Yeees! Y San Valentín está muy cerca y todos sabemos que el regalo perfecto es ¡Comida! ¿Pero qué comida? Aquí tenemos algunos snacks deliciosos y vamos a decidir cuál es el mejor para este San Valentín Si tenéis un partner que no come cosas con leche, huevos, es vegano, vegetariano o a lo mejor no les gustan los productos animales este vídeo es perfecto para vosotros porque estas cosas no tienen cosas animales ¡Y ahora vamos a empezar! Ahora vamos a empezar con Almond Chococonut Estos son bombones con coco y almendras y chocolate ¡Suscríbete! ¿Te gusta el coco? ¡Suscríbete! 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 Así que saben, un poquito a los Ferrero Raffaello contadles si los conocéis pero estos son mejores porque tienen un poquito de almendras ¡Tres, dos, uno! ¡Diez! Ok, para mí es un diez porque me encanta aunque es el primero si me das este por San Valentín estoy súper feliz No sé, me siento que si le doy un diez justo desde el principio ¡Suscríbete! 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 Así que hemos comido muchísimo chocolate en su video así que tenemos miedo del cupcake y lo vamos a comer ahora El cupcake al chocolate puede ser una buena idea por San Valentín ¡Wow! 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 ¡Bien! ¡Oh mi God! ¡Mmm! ¡Man! Los cupcakes veganos o los cornetos veganos son más suaves de los normales no sabemos por qué pero es así ¿Verdad? 3,2,1 10 ok así que ella me estaba contando que con los cupcakes es complicado porque muchas veces el icing, el glaseado es un poquito un poquito off no esta bueno, es demasiado dulce es demasiado duro, demasiado algo pero este es fantástico por eso es un 10 para mi este es fantástico pero el coco es mi fruto favorito así que el otro es un 10 NEXT! ¿Quieres hacer este? Ok, los vacanos, estoy muy emocionada porque me encanta mi fruto me también me también té verde, platano, presa blueberry no sé cómo se dice en español, I'm sorry Amiguitos estos son fantasticos y yo intenté hacer esto cuando no era vegana y es súper difícil así que le tenéis que dar dinero a estas personas porque es súper difícil hacer, hacer los macarons GIVE THEM MONEY! 3,2,1 10 si porque son fantásticos y no se no puede imaginar cuánto es difícil hacer los veganos así que good job, feel good dessert NEXT! Bites of love peanut butter cookie dough bites estos son bombones de mantequilla de maní y bizcocho oh my gosh así que son como los bombones esos que tienen el lado dentro pero tiene la base de bizcocho en el medio que sabe de mantequilla de maní voto 3,2,1 9 ok para mí es un 7 porque me gusta más este y le di a este 8 así que tiene que ser 7 a ella le gusta mucho la combinación mantequilla de maní y chocolate pero no es un 10 porque se derrite y no se debería que derretir NEXT! estos son bombones con goji spirulina, maca y cacao oh amiguitos a mí me gusta solo el fuera porque tiene como pedazos de chocolate y de café y a ella le gusta solo el dentro porque no le gusta el fuera, a mí no me gusta el dentro porque es un poquito sour porque tiene las goji berry así que no se, voto 3,2,1 5 ok pensaba que le darías un voto más bajito pero el problema de esta cosa es que tiene demasiadas cosas tiene el ginger, la sal el cayenne pepper, spirulina y no tiene azúcar ni tiene agave así que es demasiado demasiados sabores pero si no nos gustan las cosas dulces perfecto, NEXT! así que esta es una pie que es una cosa super de Estados Unidos y es caramelo y manzanas y hoy es la de National Day National Pie Day es el día de la pie mmmm mmmm asi que amiguitos es como unos trudel de manzanas es super suave y el dentro es muy rico está muy rico porque es como manzanas y caramelo y ahora voto 3,2,1 9 y cual es tu favorito para siempre forever este y este para mi este y los bombones de combo asi que para nosotras estos son los favoritos si no los encontras los podeis hacer y ya y ya espero que este video os haya gustado ahora tenes que ir a su canal porque tenemos otro video en su canal y tenemos que confundir a sus suscritos asi que comentar su video con national pie day porque hoy es el dia nacional de las tortas, tartas, dulces cosas asi y compartid este video con vuestros amigos o amigas que no comen productos animales y nosotros nos vemos en el próximo video bye y y y y y rock TV rock TV rock TV ley los Gracias por ver el video.